Agradecida de este espacio, la oportunidad que se me brinda para de forma sistemática pues presentar lo que es la secuencia didáctica correspondiente al desarrollo de los tres niveles de docencia en tiempo de pandemia. Pues de lo que se trata es y lo que vamos a presentar ahora es la secuencia formativa, construcción simbólica de los alimentos, abordaje social del comportamiento alimentario. El área de disciplina en la que se inserta esta asignación es nutrición médica, antropología alimentaria y nutricional correspondiente al programa de maestría en ciencias de la alimentación y nutrición ofertada por la Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué y para qué esta secuencia formativa? Bien, pues esta pretende exponer de forma sistemática la interpretación teórica y metodológica de los elementos necesarios para la interpretación de los aportes realizados por la antropología, la economía, la ecología y la sociología en el fenómeno alimentario del hombre. Desde un abordaje holístico integrador, conocer cuál es la dualidad que existe entre el hombre y el alimento. Como preguntas activadoras de aprendizaje en dicha secuencia, tenemos básicamente tres. Primero, ¿qué importancia tiene la interconexión de los subjetivos, lo biológico y lo cultural para la interpretación de la construcción simbólica de los alimentos? Segunda cuestionante, ¿cómo incide el cambio y la permanencia en la construcción simbólica de la cultura alimentaria? Finalmente, la tercera pregunta, ¿cuáles rasgos explican el evento alimentario como un proceso complejo, dinámico y sistemático en el accionar del hombre? Bien, para la descripción de la presente secuencia formativa, es importante establecer que el comportamiento alimentario, pues se deriva de lo que son los aportes ancestrales recibidos por el individuo, la producción agropecuaria que tiene que ver con con aquellas iniciativas locales en cuanto a la producción de alimentos, la construcción simbólica de los mismos y el cambiante y sistemático proceso en el cual se deriva la permanencia que tienen que ver con todo aquello que expresa la cultura alimentaria. Todo esto aunado favorece a la construcción de lo que es el comportamiento alimentario del hombre, a través de las dinámicas y prácticas cotidianas. Como referente teórico de la presente secuencia didáctica, tenemos básicamente tres teorías. La primera teoría, la teoría de la identidad de los afectos, la cual fue establecida por Coso Pantoja y compañeros, pues esta hace referencia de que a través del consumo de algunos tipos de alimentos, el individuo puede expresar sus afectividades y estado del ánimo. La segunda teoría, la teoría de la evolución de la alimentación, habla de cómo la transculturización y la globalización han tenido un impacto sobre lo que es el comportamiento actual del individuo. Y la tercera teoría, la teoría de la identidad simbólica, étnica y estatutaria. Y esto básicamente habla de que a través del consumo o rechazo de algunos grupos de alimentos, se exhibe opulencia, poder, símbolos o rasgos de esclavitud, entre otras cuestiones. En cuanto a la metodología de desarrollo, pues esta se basa en lo que es el aprendizaje basado en proyectos, la construcción de un proyecto donde el estudiante tendrá la oportunidad de ser evaluado a partir de lo siguiente. Se evalúa en conjunto la organización y avance del equipo como sistema colaborativo, tiene la oportunidad de plantear soluciones, generar ideas innovadoras, planificar el trabajo en equipo para el logro de metas comunes, escuchar a los compañeros del equipo y emitir sus puntos de vista. Y finalmente, la negociación de compromiso y la toma de decisión. En cuanto al desarrollo de la secuencia formativa, pues tenemos que, como tema, se desarrollará el aspecto de métodos y técnicas de investigación en antropología nutricional. El objetivo a lograr será aplicar las principales técnicas de investigación para una etnografía de la alimentación. Como contenido, se exhibe en la aplicación de métodos y técnicas de investigación en antropología nutricional, cuáles son aquellos métodos de mayor relevancia que se utilizarán en la investigación cualitativa, donde el estudiante tendrá la oportunidad de evidenciar lo que es la observación participante y la etnografía de la alimentación. Esta actividad se va a desarrollar en cuatro momentos. El primer momento corresponde a la identificación de una comunidad que expresa en intereses comunes, como puede ser una fábrica de trabajadores, un asilo de ancianos, etc. El segundo momento consiste en la caracterización de la población objeto de estudio, a partir de las características sociodemográficas, la procedencia, el nivel de escolaridad, nivel de ingreso, selección y compra de alimento, entre otras cosas. En cuanto al tercer momento, pues este se orienta a la construcción de un diagnóstico situacional en cuanto a las prácticas relacionadas con el comportamiento alimentario. Finalmente, el cuarto momento, aquí se establecen las posibles respuestas a aquellas prácticas alimentarias no adecuadas, observadas por el equipo de estudiantes. Y de forma concreta, se presentarán dos posibles soluciones por cada problemática a identificar. Bien, en cuanto a las actividades de aprendizaje, pues estas se establecen en tres grandes interrogantes. Primero, ¿qué vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y ¿cómo lo vamos a evaluar? En cuanto al qué vamos a lograr, pues aquí se deben de identificar aquellas prácticas que estructuran el fenómeno alimentario predominante en la población objeto de estudio. En cuanto al apartado de cómo lo vamos a lograr, pues esto se realizará de la manera tal que los estudiantes seleccionen aquellas técnicas que permitan la aproximación y el alcance de la población objeto de estudio, aplicando las técnicas de observación participante y la etnografía de la alimentación, construyendo así los resultados finales. La tercera interrogante de cómo se va a evaluar, pues la técnica de evaluación que vamos a utilizar o que utilizamos fue la siguiente, la habilidad de trabajo colaborativo. A partir de esta, pues se construyeron unas rúbricas con los siguientes criterios. La estructura del contenido, la identificación del problema, la revisión de literatura, la aplicación de la técnica de investigación. Entonces, estas se establecen en tres grandes dimensiones. Si cumple plenamente, cumple parcialmente o no cumple. Como reflexiones finales, tenemos que la adquisición del conocimiento teórico y metodológico son determinantes para lo que es la búsqueda sistemática de la literatura relevante y aquellos procesos de interacción con la realidad. También es importante la gestión adecuada de aquellas herramientas tecnológicas para el planteamiento creativo de la construcción de los resultados que dan cuenta de todo el proceso desarrollado en lo que es nuestra secuencia formativa. Muchas gracias. 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 No, me espero ir a poner para el canal, no es el canal. Tú lo dijiste, a ver.